Frizzese ahí monedero. Oye, a este que me fredate, yo no le hago tiempo el cuero. Yo le doy, le doy, que me ponga lo mío y me le muevo. Si es mala la grabo, si la la of al砂ra entero como salgo yo con ella, si no puedo. Música, 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 música. Un ciclón total loco que anda sin licencia, chocando con todos los huevos. Ella no tiene competencia, mala de naturaleza Me tiene a distar sesos, me levanta en la mañana Pa' que yo me coma eso Yo que soy travieso, que la pongo de verdad Que no tengo etiqueta pa' dejársela pisar Prende uno de la verde, a ver si no me haríamos todo Que esta noche salimos en un croata Saco de vara con un peine de banana Pa' que coman guineos, que esta noche se da vale Y yo me huaga en el trofeo Que esta noche se da vale Y yo me huaga en el trofeo Música, 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 música Música, 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 música ¡El Atisma! Música, 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 música Música, 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 música ¡El Atisma! Música, 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 música Música, 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 música ¡El Atisma! Música, música, música Música, música, música Música, música, música ¡El Atisma! Es un circuito de mi comienzo, espérense, no se quiten Dejen que la cadena a este loco se la quiten No eviten que rango que tú tienes te lo quiten Y los muertos que están en el cementerio resuciten Monedero, trae las rocas que tú trajiste del penal Diez escuela y nueve escuelas, no es lo mismo, no es igual Las que antes no lo daban, ahora no lo quieren dar Ni tan mangando con dos hermanos, mis panas Es que limita sobre un ciclón De que viste al loco, moviste el culón Le voy a tirar el monedero pa' la llave donde el don Una carne de peluche, una fresita, un bombón Oye, guama, haga contigo aunque me salga, mary Música, 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 música ¡El Atisma! Música, 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 música ¡El Atisma! ¡El Atisma! ¡Ah! Esa tipa es una mala, es de un solo cambio, no da reversa Esa tipa aguanta un mañe más que la perversa No hay que dar mucha cotorra, esa tipa no conversa Y si te vas con ella te deja sin fuerza Estamos así calados, siempre damos la paraguas En los pies uno burlo y ustedes con uno chihuacua Esa tipa es un ciclón, no hay que darle mucha labia Y ni honguito, estás chocando más huevos que esa diabla Vamos a mangun avaliao, pa' que nos emborrachemos Pa' que nos manguemos y después no nos acordemos Entonces ven, ponte pa' mí que te voy a hacer un stripper Y si tú me tienes pena me voy a ir bajando el zipper Oye, ¿qué es lo que es? Se juntaron los que saben de esto Pipi, disoye el monedero Real Toggy ¿Qué es lo que es? Ahora bajamos con altura y elegancia Ey, el de los ojos rojos sin fumar Ey, el gay y el monedero DJ Junior, el psicópata que sabe de la vuelta W24, Michael Phil Muñeco mío, el OU ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Como el G, niñón de los míos Carta Blanc, ¿qué es lo que es? Movimiento Pedro Brown Ryan Estudio Lobo Millones DJ Black El Chino, el Enano allá En Bienvenido, controlando toda la vaina, loco Ja, 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 ya, que loco Que loco, que loco, que loco Que loco, que loco, que loco Que loco, que loco, que loco o G Dunk mpfen